En estas Navidades muchos son los compromisos que tenemos con familiares y amigos. Comidas y cenas para reunirnos a celebrar las fiestas. Ocasiones en las que dejamos la dieta a un lado y nos lanzamos a los excesos sin arrepentirnos. La mejor forma de ser infieles a nuestra dieta es con las diferentes variedades de turrón existentes al gusto del consumidor. Hoy les hablamos del turrón soconusco, único en Euskadi y que tiene su origen a principios del siglo XVII. Iñigo Urrutia fue a México, al pueblo de Soconusco, en el cual él investigó allí y se encontró con las habas de cacao. Estas habas de cacao eran lo que él nos trajo aquí a Bilbao, a Vizcaya, en lo cual luego se transformaba lo que era el chocolate, lo que se transformaba en el turrón de Soconusco. Tras el descubrimiento de este cacao autóctono de gran calidad, Iñigo Urrutia volvió a casa y en la tienda de dulces de su familia probó diferentes formas de usarlo, hasta dar con la fórmula que dio vida al turrón soconusco de tres sabores. El sabor de almendra tostada con Soconusco, con el haba de cacao, Soconusco y chocolate, el de almendra molida en crudo y el de almendra molida con chocolate. Estos tres componentes se coge, se tritura, se muele, se hace y al mismo tiempo se forman. Un turrón diferente a los demás. La diferencia va ahí, que tiene tres sabores y estos tres sabores van enriquecidos con manteca de cacao, con chocolate, azúcar y almendra. Durante el mes de diciembre los pasteleros artesanos de Vizcaya elaboran el soconusco para que los ciudadanos puedan comprarlo y degustarlo en sus reuniones navideñas. En las pastelerías artesanas de Bilbao y de Vizcaya que lleven el instintivo de la Carolina. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que son las pastelerías de confianza artesanas. Y como en la variedad está el gusto, pueden encontrar este turrón soconusco en diferentes formatos, como bloques grandes, lingotes o en tabletas individuales. Lleva el mismo proceso pero en lingotes más pequeños. Y luego lleva una seriografía aquí, pues es la decoración que hacemos ahora, un poquitín más actualizada, más moderna y que gusta a la gente porque son temas navideños. Además del soconusco hay muchas variedades de turrones y dulces, como las glorias, los mazapanes con forma de besugo o las yemas. Nada de esto puede faltar en la mesa de un amante del dulce. Desde la Escuela de Pastelería de Vizcaya animan a los ciudadanos a degustarlos. A nadie le amarga un dulce y la verdad sea dicha, un turrón de soconusco nunca puede faltar en una mesa. Este turrón es totalmente diferente, es un turrón muy elaborado, un turrón con las materias primas de primera calidad y en lo cual nosotros, pues quieres que te digamos, es el orgullo nuestro.